¿Qué viene de estrope? Pues la verdad te lo juro no lo sé Yo solo sé que llegaste en un momento muy importante y complejo Para mi ser, muy importante y complejo, para mi ser ¿Qué viene de estrope? Pues la verdad te lo juro no lo sé Yo solo sé que llegaste en un momento muy importante y complejo para mi ser ¿Que quién eres tú? Algo que llega y se instala en mi cabeza Algo inaudito de esas cosas que te llegan a veces El improviso de unos besos que embelezan Y a esta edad de la vida Eres la amiga que yo ya nunca esperaba Eres el último rincón de la alegría Eres enfado y derroche de vida y energía Y eres muchas cosas más que no tienen explicación Y ya sabes cuál es mi opinión Que a su manera llegue la vida sin más Y ya que estoy hablando Te voy a decir muy claramente Eres la historia y la luz de mi presente Quizá un sueño que no tuve Y que estás realmente Y a esta edad de la vida Eres la amiga que yo nunca esperaba Eres el último rincón de la alegría Eres enfado y derroche de vida y energía Que quien eres tú, pues ya ves La verdad te lo juro, no lo sé Que quien eres tú, pues ya ves La verdad te lo juro, no lo sé